Hemos visto en la última encuesta que la percepción de la población sobre la confianza en el órgano es todavía débil, es todavía baja y creemos que van a ser los resultados mismos de nuestra gestión de cara a los tres elementos que reitero tienen que ver con independencia, con transparencia, con imparcialidad, pero también con una gestión eficiente en términos de los procedimientos, las normativas, quienes van a devolver la confianza a la población. Un hito será sin duda la administración del referéndum del 21 de febrero de 2016 y esta será como una medida para que la población pueda reconocer en nuestro trabajo estos cuatro elementos que estamos planteando. Hacia adelante también tenemos seis años en los cuales esperamos que nuestra gestión vaya respondiendo paulatinamente a todas las señales que la población requiere para tener la confianza en el órgano, como una instancia de garantía democrática. Vamos a iniciar, decía antes, varios procedimientos, por ejemplo, que tienen que ver con el ISO electoral. Para nosotros esto es un eje fundamental porque el ISO electoral es una certificación externa de los procedimientos que estamos utilizando en cada uno de los pasos de consulta sobre un proceso electoral. Entonces, si tenemos previsto alcanzar el despliegue de todos los mecanismos que se requieran para el ISO electoral, yo creo que esto le va a permitir también a la población tener como la constatación de que no solo lo estamos diciendo y haciendo, sino que hay también mecanismos de medición externos que van a poder ir dando cuenta de esto. El ISO tiene como la virtud de que mira cuatro elementos importantes. El primero está vinculado al tema de la normativa consistente respecto a la administración de procesos electorales. Tiene otro eje que está vinculado al padrón, en la garantía del funcionamiento del propio padrón. También hace una mirada a los procedimientos mismos del acto electoral, quiere decir, de producción de materiales, desplazamiento, capacitación, jurados, notarios, el propio procedimiento que se usa. Y el otro eje también, digamos, prioritario es la garantía del cómputo. Entonces, vamos a dar cuenta de estos cuatro elementos en el referéndum 2016, febrero, pero también vamos a avanzar a un procedimiento que permita esta certificación hacia adelante.